Un, dos, tres, y... Es una maravilla el hecho de que pueda estar colgada en la plataforma de RetoBot Play y que llegue a toda la gente que no pudo llegar en su momento durante el estreno, en cines, en salas y sobre todo ahora en una plataforma como la de Televisión Española que fue uno de los apoyos que nos permitió hacer la película. ¿Tú qué miras? Yo pedo que te tiras. No te metas donde no te llaman. ¿Y tu huerfanita que no dices nada? Oye, que te calles. Yo me callo cuando me dé la gana. Las niñas es una película que trata sobre cómo fue ser adolescente a principios de los años 90. No es una película autobiográfica, pero sí que tiene mucho de mis recuerdos y de mis memorias a través del personaje protagonista que se llama Celia, una niña de 12 años que va a un colegio de monjas y que a raíz de la llegada de una compañera nueva que viene de Barcelona pues comienza a cuestionarse el mundo que la rodea y a descubrir los secretos que su madre le ha ocultado durante toda su vida. Sobre todo es un retrato a cómo fue para muchas mujeres de mi generación el crecer en este momento, en esta época tan contradictoria. Tenía muchas ganas de mostrar cómo sentí yo la pubertad y luego al compartirlo con la gente de mi entorno, con amigas sobre todo, el describir cómo había sido el ser adolescente en una sociedad en la que no era como la de ahora mismo, en la que apenas hablábamos sobre nuestras emociones, no había casi educación emocional, en la que la sexualidad era un tabú muy importante, todavía lo seguía siendo, y cómo todo esto contrastaba con la idea que teníamos de aquella época. Tema 6. La sexualidad, niñas, al servicio del amor. Punto. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Punto. Bueno, pues no sé si de manera casual, si fue fuerte o el qué, pero me encontré un cuaderno cuando yo era pequeña, sexto de GD, de clase de religión, y me encontré esta redacción, que además también se habla de otros temas, bueno, nos habían dictado sobre otros temas, sobre la castidad, etc. Y ahí ya fue cuando dije, bueno, vale, esto no es un recuerdo adulterado, realmente, este es el tipo de materia que nos estaban enseñando a principios de los 90, y siempre lo digo, que no es una película sobre un colegio de monjas, sino sobre la sociedad de aquella época. Y hay muchos otros elementos en la película, como por ejemplo el cartel del Ponte Lóconceló, que creo que describen muy bien cómo era esa sociedad. Son cantantes. Como los del cones. Sí, sí. A ver, había doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Uf! ¡Pobrecita! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Madre mía, un globo! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira qué nadito! ¡Más un chiquete! ¡Inténtalo! ¡Que no! ¿Pero esto qué largo puedes llegar a ser? A ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Porque tiene un tacto raro! ¿Porque llevar a la mujer o lo que sea? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué pedras! ¡Ah, tiene tacto real! ¡Ah, mira! ¡Porque me la meto! Entonces sí que he intentado que en las niñas reflejar pues todas estas pequeñas anécdotas que creo que poco a poco pues van forjando nuestra personalidad, las de hombres y las de mujeres. O como por ejemplo puede ser también la televisión, ¿no? Hay una escena en las niñas que Celia está viendo en la televisión con su madre y que hay un programa de nocturno presentado por Rafael Acarrá, que aparece un intelectual y que hace mención a un grupo de azafatas del programa, no sabría muy bien era cómo denominarlo, y hace mención a ellas como colegialas, ¿no? Y cosas que antes dábamos por, ¿no? Que no le dábamos importancia, pues creo que 20 años después, 30, 25 años después, sí que haciendo este ejercicio, pues fui descubriendo, ¿no? Con la ayuda de, insisto, de mis amigas y de mi entorno, pues todos esos mensajes que creo que nos habían calado tanto en la sociedad. Celia, es que no me entiendes, que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie.